¡Wiii! ¡Yupo! Tenemos un minuto de silencio a petición del equipo de Tecos ya se cumple el minuto y va a iniciar el partido el equipo de Águila versus Tecos un equipo de Águila que me están diciendo que tiene un gran equipo, pero son pocos los conocidos que tengo la juega ya el equipo de Águila la tiene y puede jugar por acá la banda toca y se mueve puede cambiar, la abre la banda siguen tocando por la banda izquierda empieza a tocar para atrás el equipo de Águila la despeja larga, larga la quiere cabecear primero Tecos la tiene la tiene el equipo Tecos el Tecos tiene varios conocidos vamos a ver qué trae el equipo naranja usando el uniforme del Dynamo llega el portero el portero que está bastante grande para hacer se viene el equipo de Águila se viene, se viene, se viene se va la toca y el pase es malo la despeja que velocidad tiene este jugador la toca y la toca para atrás la tiene y le pega desviado el disparo del colombiano el equipo de Águila lo claro muchas veces ¿Verdad? para ¿Verdad! 3 4 5 4 5 Una ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo ve? Me pidieron de favor que le grabara esto. ¿A quién? A Pito. ¿A Pito? Sí. ¿Y va perdiendo? No, 1-1. ¿Cómo está el penal? ¿Cómo está el penal allá? 1-1. ¿Cómo está el penal? ¿Cómo está el penal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me dio sueño. Vamos, espérate. Hablamos. ¿Quién no jugaste, viejito? Dígame, ¿ayer tú qué? Pues no invitas. ¿No invitas a usted? No, pero de regular. Pues invita lo que sea. Yo tengo a alguien a jugar. Mira. ¿Ayer? A los penales. ¿Ayer? Sí, ayer. Es lo último de esta liga. Sí, por eso tiró la liga de un solo. Ya. El tiempo solo le da para terminar el campeonato. Ya. Y se mete Helder. Helder, se va a meter, pero no sé si va a aguantar. ¡Vamos, Teco! Tiene que estar pagando también solamente. Y no por eso le quitó las cañas, porque supuestamente él va a pagar. Donde es que a él se le iban a quitar sí o sí. Sí. Y él viene porque le quitaron los quichos. No. Y no va a aguantar mucho el mismo. No hay diferencia pagar 45 pesos en la naturaleza para dar 150 pesos. Sí. Mucha la diferencia. Los segundos vienen con todos porque va a ser campeonato de veteranos. No creo que aguante. No creo que aguante, pero... Vamos a ver qué pasa. Yo estoy intentando ver si me agarro yo también. Dale, hombre. Osaba. A mí me lo ofrecieron una vez pasada. Sí. Pero fue 1,500 sábado. Todo sábado. No, yo solo. Todas. Las de arriba también. Las tres. Solo puro sábado. No, estas tres. Solo sábado. Estas tres. Uh-huh. 500 por cada cachita. Solo el puro sábado. Hay mucha plata, ¿me entiendes? Para sacar. Por eso lo pensé y después ya entró el de por eso. ¿Puedes decirles el nuevo? Uh-huh. ¿Aquí va a ser la Copa Guatemala? ¿Aquí va a ser la...? ¿Con quién? Con el mismo el. El de. No, mira. Yo la Copa Honduras la voy a parar este año porque no tengo cancha. Yo pensaba ahorita en agosto. Sí. Y Roberto me está texteando ahí. ¿Roberto está cerrada todavía a la de él? Sí, todas. ¿Cuánto le vi? Pero ahorita le dieron lombrisco, pa. Ya. ¿La verdad de lombrisco? Allá quiere que vayamos, pero a ver si. La Mara no va para allá. Está lejos. Sí. A mí a cinco minutos me queda en la casa. Está cerca, por favor. Llegarle puede. ¿Qué va a terminar en el primer tiempo? Con el perfil que está dando un problema. ¡Vamos! 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 ¡Ven ya, ven ya! ¡Ven ya! ¿Adónde? 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 Ya, sin jugar Venga, venga, venga Sal, 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 sal Venga en medio Venga, ánimo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Gracias! ¡Regresa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias los que han alcanzado! ¡Gracias! ¡Graciasảo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿A qué lado va? ¡Venga! ¡Venga uno! ¡Vaya uno, hombre! ¡Al otro lado va! ¡Venga, ¡Venga! ¡Venga uno, hombre! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Párate! 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 Waxer, huaxer, huaxer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!